Entramos de lleno lo que está sucediendo con el Teniente Ojeda. Yo tengo un punto que quería... Arturo Barros, ¿qué es? Sí, porque estaba... Preciso que sea breve, porque... Estaba muy interesante la conversación anterior, porque yo creo que... Yo tengo el siguiente punto, porque a mí también me gusta la historia como profesor de historia. No se me alargue mucho. El CODE, el CODE, finalmente... Tú también sabes, Gabriel, que el presidente Elwin finalmente pidió perdón en relación a una serie de hechos que se empezaron a constituir en aquello. Y lo otro es que yo creo que hay que tener cuidado con cierta argumentación, porque cabe recordar que en Chile existió lo que en el gobierno de Gabriel González Videla, la ley maldita. Entonces hay que tener cuidado con la argumentación política porque no se puede prescribir. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Eso fue el final de los gobiernos radicales con Gabriel González Videla, la ley maldita que persiguió hasta premios nobeles como Pablo Neruda. Entonces, ¿por qué esto? Porque hay una suerte de argumentación maniquea con respecto al Partido Comunista. Yo creo que nosotros tenemos que depositar la confianza en Carol Cariola. Carol Cariola está absolutamente... Una diputada de absolutas primeras mayorías. No tiene por qué no poder ocupar la primera presidencia de la Cámara de Diputados de una mujer comunista. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Escóndenla, guaco, eso sí. No, está ahí. Ya está, ya. Oye, yo sí siento que hay una vinculación muy estrecha entre lo que es el gobierno chileno, liderado por el Partido Comunista del Frente Amplio, y la dictadura venezolana. Y lo han dicho públicamente, y quiero explayarme un poquito de eso. ¿Se acuerdan cuando nosotros nos decían ya están los fachos genocidas, queriendo hacer zanja a los fachos pobres? Que nosotros creíamos que era el chilesuela, la derecha. El zanjas le decían a José Antonio Taz. Sí, no, genocidas, el nazi le decían en su momento que queríamos todos los fachos, unos compadres locos, porque queríamos cerrar la frontera. Lo dijo Manuchel este fin de semana, lo dijo Tomás de Reventari, todo el Partido Socialista. Hoy, ¿cómo ha cambiado Chile? Ah, ¿cómo ha cambiado Chile? Vamos parte por parte. Primer acto. El dirigente estudiantil Gabriel Boric, diputado Gabriel Boric, referéndose a la dictadura venezolana, señala... Yo no tengo ningún problema con Nicolás Maduro. Gente que se burla de Nicolás Maduro por no tener estudio. Se sintió tocado el hombre, por si no ha terminado su carrera. Aguante Maduro, carajo. El diputado Gabriel Boric y también el estudiante Gabriel Boric. Segundo acto. El presidente se niega a hablar de que Venezuela es una dictadura. No lo ha dicho nunca. Ha reconocido que hay presión sistemática en los derechos humanos, se agarró con Lula, de hecho, en su momento. Pero no ha querido decir que Venezuela es una dictadura. Tercer acto. El presidente Gabriel Boric retoma las relaciones diplomáticas con la dictadura venezolana. Así es. Cuarto acto. El presidente Gabriel Boric designa un embajador en Venezuela, Jaime Gamuri, con una tradición de senador del Partido Socialista muy vinculado, pensando que iba a tener un mejor nexo. Quinto acto. ¿Se acuerdan cuando la dictadura venezolana prohibió el ingreso de aviones con deportados chilenos? O sea, con deportados venezolanos. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sexto acto. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, viaja a hacer el ridículo a Venezuela. ¿Quién le coordina el viaje a Monsalve? El mismo. Juan Andrés Lago. Ah, puede ser. Pues sí, su asesor directo. ¿Verdad, amigo? Sacaste el datito. ¿Verdad? Aquí el datito. Y te saco otra más, Juan Andrés Lago, que también fue asesor del Ministerio del Interior en el gobierno exterior de Bachelet. Y cuya hija vive en Cuba actualmente. Cáchate. Hay que tener a la hija. Sí, ha querido venir. Firmamos el convenio, el convenio con la dictadura para entregar información sobre personas peligrosas. Ronald Ojeda, para la dictadura venezolana, es un delincuente. No tiene calidad de refugiado para la dictadura venezolana. Para la dictadura venezolana, Ronald Ojeda es un delincuente que trechonó la patria, que estaba preso, que estuvo cerca de 500 días en la cárcel, que fue torturado en la cárcel y que se arrancó de la cárcel. O sea, Venezuela podría haber solicitado información respecto de él porque consideraba que era un delincuente. Sí, claro. Claramente sí. Claro que sí. Después, seguimos avanzando en los actos. Muere Ronald Ojeda en Chile, a mi parecer, una operación encargada desde Venezuela y desde la acta cubra de la dictadura venezolana. Y lo confirma el fiscal. Es que Barros lo dilata un poco y dice Venezuela, pero no dice quién. Y yo estoy seguro que es la narcodictadura venezolana, la misma que financiaba la universidad a Arci y le pasó 13 millones de dólares cuando Juan Andrés Lago era qué? El presidente del directorio de la Arci. Y están las transferencias. Esto es cíper. Esto es cíper. Esta es información pública. Ahí está. Después seguimos avanzando y nos damos cuenta de que el canciller Van Claveren se agarra a pelear con el embajador de Venezuela, Gil, por Twitter. A eso ha llevado este gobierno, el gobierno de Frente Ampli y las relaciones diplomáticas, a una disputa en Twitter. Así de rascas somos hoy en día a nivel internacional en nuestras relaciones diplomáticas. Después, la dictadura venezolana desconoce la existencia del tren de la agua y dice que no existe. Cuando Nicolás Maduro hace un par de meses antes había dicho que habían desbaratado el tren de la agua. O sea, se burlan en la cara de Manuel González, se burlan en la cara de Gabriel Boric, se burlan en la cara de todos los chilenos y nos siguen pasando por todos lados. Entonces, acá lo que tenemos es un gobierno inoperante frente a una dictadura servicial. y nosotros estamos haciendo serviciales. Juan Pablo Arriaza. Sí, gracias Gonzalo. Es impresionante cómo tenemos que recurrir a otros países cuando lo que ha pasado aquí en Chile y en particular... ¿Va a decir algo eso, no? En particular lo que recuerdo teniendo como invitado hoy día y ha sido un gusto Carolina desde Paine, el sufrimiento de esa comuna de Paine en la época de la dictadura. Teniendo a Arturo y a personas que conocen mucho más de historia, hoy día con las redes sociales, con Google, ustedes, es cosa de informarse un poco más. Paine ha sido una de las comunas rurales... Nos informamos de los tuits, eso sí. Mucho, mucho... Llegó la información de los tuits. Eso sí, Diego. Una de las comunas rurales más vapuleadas con la dictadura a nivel de detenidos desaparecidos, a nivel de ejecutados políticos. El memorial de Paine, de hecho, es una prueba de ello. ¿Por qué evoluciona esto? Y el punto es desde los 50 años que cumplimos el año pasado del golpe de Estado y la dictadura. ¿Qué tiene que ver con...? Tiene que ver absolutamente con que el fetichismo que tiene... El fetichismo. Que tiene, sí, Francisco, que tiene el panel del frente y en general muchos actores políticos y que incluyo al alcalde Carter que me quitan... Va a tener tus mentiras reafo cuando la va a aclarar. ...en un partido como la Unión Demócrata Independiente que su raíz está en la dictadura cívico-militar. Entonces, desconocer eso y empezar hoy día a tratar de empatar con Venezuela, buscar hasta... Venezuela es una dictadura absolutamente. Perfecto. Obvio que es una dictadura como Chile... ¿Qué sientes tú de tu gobierno? Como que Chile fue una dictadura durante 10 años entre 1973 y 1990 hasta el 10 de marzo. Entonces, el punto es el siguiente. Ir con esta alusión habitual a Venezuela o Corea o Cuba, en fin... Países que... Pero eso pasó ahora, po. Perdón. Estamos hablando de una persona refugiada en que el fiscal explica que en 24 horas entraron desde Venezuela y no cabe duda, Cateri, de eso... Pero déjame terminar. Hay que absolutamente investigarlo. Hay que investigarlo absolutamente. O sea, las instituciones funcionan. Estamos hablando, No como en la dictadura que no funcionaba. Está bien, pero no estamos hablando... Cuando ocurrían crímenes en la época de la dictadura, Cateri, cuando ocurrían crímenes en dictadura en Chile, en la dictadura en Chile, dictadura, no tengo problema, sin trauma, mírame, dictadura. Ahora sí, hablemos de lo que está pasando en Chile, qué es lo que le importa a la gente. Tenemos un refugiado que fue asesinado, que fue llevado por gente vestida de pie a cabeza como PDI, que fue trasladado con tácticas policiales, que fue enterrado a 1,4 metros bajo suelo. Les pusieron cemento, entraron por Venezuela y salieron en 24 horas de Venezuela y el fiscal hoy día nos dice lo único que no puedo descartar es el móvil político. Entonces, mi pregunta es, está bien, si quieres hablar del aniversario de los 50 años, yo no tengo ni un problema, pero qué opinas tú de lo que está haciendo tu gobierno. Una vez más, Caterin, festinando con... Uy, pero cariño, no sabes qué decir. Dime entonces qué opinas de lo que está haciendo tu gobierno hoy día. Estás de decir... Oye, además, voy a encontrar tu y tuyo... Nos dejamos de mentirosos pantallas y no ha dicho nada. Hasta ahí no me llegó. Bueno, Caterin, yo he escuchado muchos argumentos. Pero si lo argumento fue súper claro. ¿Qué opinas de lo que está haciendo hoy día el gobierno? Firmando convenios, manteniendo la embajada, ¿qué opinas de eso? No generando expulsiones. ¿Qué opinas? Ya, pero hay que romperle relaciones o no con Venezuela. Entonces, ¿quién está en caso de argumento? ¿Hay que romper relaciones o no? Juan Pablo, ¿hay que romper relaciones con Venezuela? No hay que romper. Gonzalo, Lonquén es una herida abierta en el pueblo chileno. Los quemados son una herida abierta. Es una herida de todo el pueblo de Chile, no solo tuyo. Para que tengamos una verdad común y el nunca más que nos exigió el cardenal Cepa Enrique, nos tiene que permitir no utilizar como un redbang los derechos humanos cuando estábamos arrinconados políticamente. Ustedes muchas veces cuando se les acaba el argumento ya la dictadura, dictadura, derechos humanos nunca más, el nunca más nos obliga a tener una verdad compartida. Probablemente no toda la verdad, pero tenemos que tener una verdad compartida. Tú cada vez que tiras la pelota para el córner para distraer la atención y hablas de la dictadura, créeme que estás haciéndole un flaco favor a los detenidos y desaparecidos y a los torturados de nuestro país. Porque el nunca más con esta manipulación que ha hecho el Frente Amplio y el Partido Comunista permite que en generaciones más jóvenes haya una duda. si eso realmente ocurrió. Porque la gente se da cuenta que ustedes lo utilizan como un comodín político. Por tanto, estos temas de profundo dolor para los descollados, las personas quemadas, los detenidos desaparecidos, las personas que fueron torturadas tienen que ser un patrimonio de todos los chilenos, no solamente tuyo. Eso es lo primero. Y respecto de Venezuela en particular. Aquí hay un dato súper relevante que ha pasado, lo ha dicho Pancho Rego. Palabras sacan palabras y los dólares levantan secretos. Cuando el Partido Comunista tenía quebrada la Universidad de Arsis, los del lucro, ¿no? No más lucro. Una universidad privada, la Universidad de Arsis, el Partido Comunista recibe un crédito, o más que un crédito, una transferencia de 13 millones de dólares desde Caracas. Una de 9 y una de 4. Esa plata después se pierde. Y termina quebrada la universidad y los alumnos sin clase. El Partido Comunista tendrá que explicar qué pasó ahí. Pero lo relevante es que hay una relación financiera con la dictadura venezolana en donde uno de los actores relevantes, estos son datos concretos, no estoy haciendo una especulación, una transferencia de 13 o 14 millones de dólares al Partido Comunista, su sede, su universidad Arsis, dirigida por Juan Andrés Lagos. ¿Tú de verdad crees o ustedes creen de verdad que no hay teléfonos entre medio? Que no hay conexiones. Es manifiesto que cuando tú has recibido un aporte de ese nivel, tienes una deuda con la dictadura de Caracas. Rodolfo, si usted fuera presidente, ¿qué iría? Yo no rompería relaciones. ¿Usted no rompería relaciones? No rompería relaciones porque, mira, el ejemplo es bastante elocuente. Ni Rusia o la Unión Soviética ni Estados Unidos rompieron relaciones en el peor momento de la Guerra Fría. Los países deben conversar. Lo que pasa es que tienes que ser... El punto es el siguiente. Tienes que ser creíble frente a la opinión pública. Los grandes países fundan su credibilidad en el poder de sus ejércitos. La Unión Soviética y Estados Unidos. Los países más pequeños en el prestigio de su cancillería. ¿Cuál es la mejor cancillería de América Latina? Torre Table en Lima. Suiza. El francés. Pero es que el canciller venezolano dice que el tren de Aragua no existe. El problema es que nuestra cancillería se ha debilitado durante mucho tiempo. Y para ser bien justo, en el gobierno anterior ya ocurrió con el presidente Piñera cuando él tenía un asesor que se saltaba a la cancillería. Pero hoy día, además, junto con esto que tenemos asesores que se saltan a la cancillería, tenemos una visión ideológica compleja. Tienes al partido más importante de la coalición, el partido comunista que tiene deudas con Caracas. Y un amplio sector dentro del gobierno que claramente no puede borrar sus twitters. Celebraron y legitimaron la dictadura de Maduro durante mucho tiempo. Gonzalo, a Francisco Pancho te faltó el capítulo 7. Estaba hablando de episodios, de capítulos. Te faltó el acto, acto número 7 cuando tu gobierno llamó a que Venezuela viniera con los brazos abiertos. Que había trabajo para todos. Que le dio carta libre. Y hoy en día estamos con una crisis migratoria gravísima. porque lamentablemente dentro de los venezolanos también ha llegado gente trabajadora así, pero también ha llegado mucha delincuencia. Ustedes son parte del problema. Son parte del problema y no se hacen responsables. Hoy en día critican a Venezuela pero sin embargo ayer estaban diciendo muy fácilmente y de hecho fueron a Venezuela a decir vénganse a Chile. Y hoy en día critican que el gobierno, que la delincuencia, que la migración, pero ustedes son parte del problema. Cuando fueron a un gobierno ¿qué hicieron? ¿Modificaron las leyes? ¿Generaron políticas públicas para mejorar el control de políticas públicas? Y de hecho se fueron al tribunal constitucional firmado por el presidente de la república. ¿Cuál? Pero deja terminar con interrumpas acá. Toda la razón. Dele nomás. Hay una cosa que se llama respeto que yo creo que tienes que aprenderla. ¿Y qué pasa? Que hoy en día ustedes desconocen el grave error que cometieron. Por una jugada política dijeron abrieron las puertas y hoy en día son los chilenos los que sufren. No sufren ustedes. Sobre todo en las comunas periféricas. En mi comuna en Paine hay muchos migrantes por trabajos irregulares temporeros trabajos informales ¿cierto? Y lamentablemente hoy en día el narcotráfico es el cáncer de la sociedad. ¿Y a quiénes afecta? Afecta a las comunas más vulnerables a las comunas más pobres porque Vitacura Las Condes no tienen problemas. Son comunas que tienen muchos recursos que tienen una dotación de carabineros mucho más alta tienen seguridad pública y quienes sufren hoy en día con el narcotráfico y que a eso va ligado la delincuencia la prostitución y un montón de otros problemas más les sufren las comunas periféricas. Entonces ustedes hablan con una soltura sin hacerse cargo porque ustedes son parte del problema. Y ustedes me dicen si hubieron políticas públicas bueno no fueron efectivas porque si no hoy día no estaríamos frente a la realidad que estamos. No fueron lo suficientemente efectivas. ¿Usted fue parte del gobierno de Sastén Piñera? Sí, pero yo... Entonces es fácil criticar es súper fácil criticar pero hay que hacer hay que hacer uno uno también la mejor forma es hacer criticar es súper fácil. Bueno, yo primero quiero decirle a Carolina Sánchez que hubo hubo políticas ¿ya? Hubo políticas y deficientes La RAE acepta las dos excepciones cuidado Ya, hubo políticas que primero están relacionadas con hacer efectivas las expulsiones segundo efectivamente se creó una visa democrática que no existía que para eso sí se tenía colaboración del gobierno de Venezuela en la medida de lo posible el presidente nunca fue a decir que vengan eso es mentira y si usted lo tiene muéstrame el video la desafío muéstramelo pero puedo terminar porque usted dijo que yo lo conocía al respeto y le quiero decir que nos está demostrando que usted sí lo maneja entonces voy a creerle que sí entonces me deja terminar Dalia eso no es verdad y si usted tiene el video la desafío al tiro muéstrame muéstrame el video donde el presidente Sebastián Piñera dice vengan venezolanos a vivir a Chile usted me lo muestra y yo se la creo al tiro y por último me gustaría decir no pasó eso pero ni por último usted preguntó se hicieron leyes bueno ojo a la gente de Paine no conoce las leyes efectivamente se hizo un proyecto de ley que fue aprobado pero casi se pierde porque su presidente lo llevó al tribunal constitucional ahora gente de Paine les vuelvo a decir elijan a una persona a un candidato que conozca las leyes que sepa de los temas que a usted le importa le importa la migración bueno su candidata no tiene idea de las leyes que existen ni cuando se aprobaron elija bien cosas que no suficien bien